¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Contenta de ver a la ciudad con tanto colorido en estos tiempos de carnaval. Precioso, la verdad. Gracias por la entrega, que tengan buen fin de semana. Un abrazo. Que pasen, lindo. Chau, chau. Nosotros aquí vamos a seguir, por supuesto, con las repercusiones del caso Venezuela. Maduro se pronunció dispuesto a estar listo ahora para el diálogo. Vamos a escuchar su palabra y después, por supuesto, hay muchas preguntas que surgen a partir de este momento. Primero, celebrando que lo que parecía se venía convulsionando con esta actitud de Maduro, podría suponer, bueno, no pasar a males mayores. Eso primero. Lo que no quita que se pueda analizar sobre el fondo del asunto. A ver. Que dos gobiernos latinoamericanos han tomado una iniciativa que me parece que debe ser el camino. Una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo, al gobierno de México y Uruguay, les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Aquí está el marco del diálogo. El respeto a la constitución. Bien. Hoy Maduro dice estar dispuesto al diálogo. Un diálogo que hace bastante tiempo se le viene proponiendo desde distintos países y gobiernos. No importa, tomémoslo el mejor escenario. Hoy está dispuesto al diálogo. Cabe preguntarnos, para poder analizar, si esta respuesta de Maduro es la mejor cara que puede llegar a tener la presión internacional. Recordemos que España lo que le dijo fue, no respaldo hoy a Guaidó, a menos que no llames a elecciones con garantías internacionales. Es una cosa o es la otra, y lo expresa con claridad meridiana. Así lo dice el propio ministro español de Relaciones Exteriores. ¿Es eso, más toda la presión internacional, que hace que hoy Maduro diga, bueno, está bien, hoy estoy dispuesto a dialogar? ¿O es el hecho de que Uruguay y México, Rusia y China, bueno, apuesten al diálogo y de alguna manera no lo condenen a él ante cualquier otra cosa? Digo para poder analizar después qué injerencia tienen las intervenciones externas, ¿no?, en los asuntos de un país. ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Esta es una decisión realmente porque entiende que es hora del diálogo o porque se da cuenta que no tiene salida? Y ahí entonces la presión internacional tendría un valor o un significado o un efecto. No teníamos ayer, y lo dijimos en el programa, la posibilidad de contar con alguien de la fuerza política del gobierno para poder hablar de ese tema. Vino el senador Javier García, bueno, hoy sí, y por eso le estamos muy agradecidos, porque además es justamente el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, José Vallardi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué lectura hace de este primer planteo, no?, de este, hoy estoy dispuesto al diálogo de Maduro. A ver, en primer lugar no es la primera vez que hay diálogo en Venezuela entre las fuerzas que están en conflicto ya desde el año 1999. El último diálogo se frustró en el año 2017 en República Dominicana, que lo impulsó el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, y el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, y se frustró no por culpa del gobierno. Basta ver las declaraciones de Rodríguez Zapatero, que el día antes de que estaba acordado que se firmara, Julio Borges, representante de la oposición en la mesa de diálogo, en realidad se levantaron, la oposición se levantó sin firmar lo que estaba preacordado. Quiere decir que, en realidad, en términos de diálogo, no es la primera vez que suceden situaciones de diálogo frustrado, uno podría analizar el contexto desde 1998 hasta hoy, porque a veces se dice, y yo creo que, a ver, Doña María y Don José pueden pensar lo que quieran, y esto no es menosprecio, mi mamá se llama María y mi papá se llama José, los que no tenemos derecho a equivocarnos en las valoraciones somos los que seguimos la realidad política internacional y los que desde los medios de comunicación tratamos de que la opinión pública genere opinión. Eso no tenemos derecho, porque si nos equivocamos o lo hacemos de buena fe, cosa que es probable, o lo hacemos de mala fe y perseguimos un objetivo distinto. Acá el diálogo estuvo planteado, y si se frustró la última vez que se frustró, fue por la oposición en Venezuela. Yo creo que esta respuesta al diálogo es porque yo no creo que haya, salvo que uno sea un irresponsable total, como he visto declaraciones muy irresponsables, de que haya otra solución que no pueda ser a través de una salida política negociada entre las partes en conflicto en Venezuela. Yo sé que acá, ayer, a ver, hoy el productor me decía, vamos un ratito a hablar de Venezuela, en realidad un ratito siempre es imposible hablar de Venezuela, pero ayer vi el programa, ¿está bien? Y se manejaron un conjunto de cuestiones, en mi opinión, absolutamente equivocadas y fuera de la realidad, ¿está bien? Entonces, hoy tuve un factor motivacional extra. Para venir, bien, bien. Entonces, vamos a lo que usted entiende es estar equivocado, porque también puede ser perfectamente una cuestión de perspectivas, o están equivocados quienes entienden que Maduro es un poco dictador. No, a ver, hablamos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quisiera saber cuántos de acá hemos leído la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque yo este tema lo vengo discutiendo ya desde que tenía responsabilidades parlamentarias, como responsable de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, y no digo que conozca todos los artículos casi a texto expreso. Pero cuando uno dice que el artículo 233 da potestad para declararse, ¿está bien, presidente? En realidad no está interpretando el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuando nosotros analizamos la realidad de los países de la región, hay una cosa que yo siempre llamo la atención, ¿está bien? Y es que no lo hagamos con los ojos de los uruguayos. Porque en América Latina hay sólo dos países que construyeron institucionalidad democrática durante el siglo XX. Sólo dos. Uno, Uruguay. Y otro, Chile. El resto no construyó institucionalidad democrática como la veíamos los uruguayos. Entonces tratamos de interpretar desde los ojos de los uruguayos realidades que son muy complejas y conflictivas. Cuando yo digo que no hay otra alternativa del diálogo es porque no estamos dimensionando que cualquier otra alternativa hoy en Venezuela desencadena una guerra civil. Y si desencadena una guerra civil, ya lo dije una vez acá, creo, en algún programa, va a haber más muertes que en la guerra civil española. Y va a complicar el conjunto de la región, en el conjunto. Eso no lo podría discutir nadie, Bayardi. Ahora el tema... A ver, claro. El tema es que cuando se habla de una alternativa al diálogo, necesariamente se habla de una intervención militar. Porque este famoso diálogo... A ver, cuando dice Maduro ahora, estoy dispuesto a diálogo. ¿Qué creemos que está dispuesto a hacer? A ver, Victoria. ¿A soltar presos políticos? ¿A llamar a elecciones con garantías internacionales? ¿A irse? El diálogo es el diálogo. Y la oposición, ¿qué cree que está dispuesta a hacer? ¿Realmente llamaría a elecciones con el chavismo incluido? ¿Con alguna ley de amnistía, por ejemplo? El diálogo es el diálogo, Victoria. El diálogo, cuando yo me siento a dialogar, me siento y no tengo presupuestos que me condicionen antes que voy a terminar acordando. Porque si no... ¿No? Acá nos hemos pronunciado, un vicepresidente de los Estados Unidos, desde la principal potencia global, hoy, el día 22, llamó a los venezolanos a manifestarse en las calles. Todos los noticieros del país y del mundo lo pasaron y no hubo ningún analista que dijera que esto era una intromisión inaceptable en los asuntos internos de un país. Paralelamente, al otro día, el día 23, el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, ¿está bien? Se proclama, se autoproclama presidente. Novedoso. Imaginémonos que yo me autoproclamara presidente del Uruguay hoy y saliera, tengo dos posibilidades. Pero hoy no nos gobierna un Maduro, ni tenemos la crisis humana. No, pero no importa. Autoproclama, autoproclama. Se autoproclama sin tener sustento de ninguna manera en la constitución bolivariana, ¿está bien? Y se autoproclama. Si yo hiciera lo mismo acá, corro peligro de dos cosas. Una me meten para el Vilar de Bo, que sería la más saludable, ¿está bien? Y la otra me aplica en el artículo 166 del Código Penal. Pero, Bayardi, usted nos insta a que no comparemos o tratemos de interpretar institucionalidad y democracia con ojos uruguayos y me está haciendo lo mismo cuando dice, miren si yo me autoproclamara. ¿Qué tendría que ver? No, lo que quiero decir es que la usurpación de funciones está contenida en cualquier Código Penal. Y si no se ha aplicado, es un problema que en mi opinión es táctico y que tiene que ver con la interna, de que hay un sector de la oposición, porque acá hablamos de un sector de la oposición, el sector más vinculado a la derecha, y nadie citó las declaraciones de Enrique Capriles, el último que compitió con Chávez y que compitió con Maduro en las elecciones de 2011 y de 2013. Capriles, ¿está bien? Que es un opositor, yo creo que no cabe ninguna duda, que es un consecuente opositor al gobierno de Venezuela, en realidad ha cuestionado, lo ha actuado, por los sectores más extremistas de la interna venezolana. Y estos sectores extremistas están al servicio, y esto es lo que quiero que se comprenda, de un problema que hace a la geopolítica. La geopolítica, ¿está bien? Que es el interés de los Estados Unidos, de la política de los Estados Unidos, por eso el vicepresidente Pence dice lo que dice, en el marco del conflicto global que tiene para mantener su hegemonía en el mundo. Entonces, en ese contexto, es que se está desarrollando la eventualidad de que haya una guerra civil o que haya una intervención extranjera. Aún, perdón, perdón, ya abro el panel. Aún cuando partamos de la base de que no se puede desconocer lo que usted plantea, está clarísimo, es parte del contexto, no se puede desconocer. Aún cuando, y es verdad lo que usted plantea, la mayoría de los países en realidad no están reconociendo a Guaidó. La Unión Europea, Naciones Unidas, OEA. Ayer se dijo otra cosa acá. A ver, no reconocen a Guaidó. Lo que sí están es, hace rato, condenando a Maduro. Que son cosas distintas. No es verdad, Victoria. A ver, ¿cuándo las Naciones Unidas, la OEA o la Unión Europea apoyó a Maduro? Separemos. ¿Cuándo lo condenó? Naciones Unidas. ¿Está bien? 191 países. ¿Está bien? Sí. En realidad no es mayoritaria la condena a Venezuela. Venimos a la OEA. ¿Está bien? En la OEA, obviamente, ha habido una avalancha de acciones contra el gobierno de Venezuela que no se pudieron consolidar, que no fueron respaldadas en el marco estatutario de la carta de la OEA y que tuvieron que crear un sello que se llama Grupo de Lima. Es un sello. ¿Está bien? Ese Grupo de Lima, que es un sello que salió de la OEA, está conformado por países de la OEA, como en la OEA no se pudo, a pesar de los intentos de condenar a Venezuela, se armó un grupo ad hoc que es el que lleva la punta de lanza al servicio de la estrategia de lo que quieren los norteamericanos. Esta es la realidad compleja en la que estamos y en la que yo creo que es serio que un país se posicione como se posicionó Uruguay y como se posicionó México. No hay otra alternativa que la búsqueda de la solución política negociada para salir de esta situación. ¿Qué sería la negociación? ¿Cómo sería esa negociación? Hay que ver cuál es el nivel de los interlocutores que garanticen la negociación. Las partes tendrán que ponerse de acuerdo, que me da garantía fulano, sultano, mengano, tal país o tal entidad. ¿Está bien? Y a partir de ahí hay que ir con agenda libre y poner todo arriba a la mesa. Todo arriba a la mesa. De lo que se quiera cada una de las partes. Y cada una dirá hasta qué punto está dispuesto a flexibilizar, hasta qué punto está dispuesto a ir. Pero no tendría que ser... ¿Hay dos posibilidades o definitivamente elecciones sin proscriptos debería ser la salida para Venezuela? A ver, yo creo que hay que ir a un marco que en el marco de la constitución de ellos, no de la nuestra, de ellos, ¿está bien? Garantice que se puedan encontrar las formas para salir de esto. Si es a través de una elección, yo creo que deberíamos ir a una elección, a ver, sin proscripciones. Bien. Porque acá se dice... Porque entonces hay presos políticos, efectivamente. Permítame, acá se dice y se dijo que no hay legitimidad porque fuimos a una elección sin... con presos políticos, ¿no? Sí. El doctor Sanguinetti en 1985 nadie le cuestionó la legitimidad. Porque hubo un acuerdo previo, señor Gallardi. Sí, claro, por eso. ¿Y dónde está el acuerdo previo en Venezuela? Es parte del acuerdo. Por eso digo, lo que se acuerde en el acuerdo será después lo que genere el marco en el que se desarrollan esas elecciones. Esto es lo que yo digo. Entonces, no le pidamos a los acuerdos, ¿está bien? Nadie cuestionó la legitimidad. Yo sí la cuestiono, pero como Estado nadie cuestionó la legitimidad del presidente Bolsonaro. Nadie. ¿Está bien? Cuando, en realidad, se sacó al candidato que venía primero a las encuestas a través de una operación judicial que es cuestionada por los más grandes juristas a nivel internacional. Nadie cuestiona la... ¿Cómo ves? La legitimidad... Pero es como mezclar. No tiene absolutamente nada que ver con la situación de Venezuela con la situación de Brasil. El contexto de Venezuela con el contexto de Brasil. Hay un doble discurso y un doble rasero a la hora de que analicemos los países de la región. En Brasil hubo un golpe de Estado, ¿no? No son tan diferentes. ¿En dónde? En Brasil hubo un golpe de Estado. Para mí sí. Por supuesto que sí. Y el candidato de la mayoría estuvo preso, proscripto. Más que preso, proscripto. ¿Pero por político o por corrupto? No entiendo. La causa tiene otra carácter. Pero por supuesto que por político. En Venezuela fue preso por convicción. Esto está muy interesante. Pero de a uno, de a uno, así todos se pueden escuchar. Los proscriptos en Venezuela también son por una decisión judicial. A ver, Bayardi, por favor. Guillermo. Sí, sí. Voy a dejar un poco lo de Brasil y voy a ir a lo de Venezuela. Yo comparto plenamente la declaración de Uruguay y de México. Tengo un matiz con lo que dice Bayardi. En lo siguiente. Yo creo que Venezuela hoy por hoy es un Estado fallido en lo social, en lo económico y en lo político. Por lo tanto, yo no sé, no conozco en profundidad la Constitución venezolana. No sé si tiene las herramientas como para ser el sustento de un camino de salida. Acá en el Uruguay, cuando salimos del golpe de Estado del 33, en el 42, hubo lo que se llamó un golpe bueno. Acá, en el 84, salimos con actos institucionales. O sea, no salimos porque evidentemente las constituciones no prevén cómo salir de golpes de Estado o de situaciones de excepción. Por lo tanto, va a tener que haber en Venezuela, fruto del diálogo, fruto del entendimiento entre las partes, un acuerdo en el cual en un plazo corto haya elecciones libres que van a tener que ponerse de acuerdo todos. Uno de los problemas que hay en Venezuela son, por un lado, Maduro y todo lo que está en torno a Maduro, y por otro lado, la oposición y todo lo que está en torno a la oposición, que son sectores que, como decía Bayardi hoy, cuando van a negociar por A o por B, no se terminan de poner de acuerdo. De las dos partes. Y otra cosa que quiero decir con respecto a lo que es, podríamos ir con Venezuela, pero no es el tema que más conozco, de lo que es la perspectiva de lo que pasa en Uruguay. En Uruguay, desde hace mucho tiempo, se viene haciendo énfasis en utilizar el tema Venezuela como una variable electoral. Quien más lo hace es la calle POU. La calle POU dice que los problemas del Uruguay se van a resolver el día que se descubran los negociados que hizo el Frente Amplio con Venezuela, y entonces a partir de ahí vamos a ser bonitos y felices. O sea, la calle POU es como Maduro. Fue al futuro, vio, volvió, y ahora nos dice cómo van a pasar las cosas. Cuando llegamos a ese nivel de simplificación, la culpa de todo en el Uruguay lo tiene el negociado entre Uruguay y Venezuela, ese es el nivel político en el cual Uruguay trata la situación de Venezuela hoy. De la misma forma que se apela a la simplicidad o al reduccionismo de decir la culpa a la tierra del imperialismo yanqui. ¿Alguien más? Diego. A ver, acá Ballardi habla de estar en oposición a la intervención armada. Sí. Lo cual yo también no considero que esa sea la salida acorde. Pero nuestro presidente, cuando tuvimos el problema con UPM o Govnia, habló de pedirle ayuda militar a Estados Unidos, a Bush concretamente, para una intervención armada y defendernos ante los hermanos argentinos. Luego, siguiendo el razonamiento, hay un dicho que dice, cuando no querés que pase nada, formá una comisión que de ahí no va a surgir nada. Parece que se ha hablado de diálogo y ya existió, lo dice Ballardi también, diálogo y ese diálogo no prosperó. No es etiquetar si fue culpa de la oposición o no, porque la verdad no sé de quién fue culpa ese diálogo que no prosperó, pero parece que este diálogo de Maduro, donde se pone en una posición de victimización, en una posición de decir, bueno, ahora sí quiero dialogar y gracias a México y gracias a Uruguay. ¿Es creíble? Para mí no es absolutamente nada creíble, porque lo que está planteando es estirar esto, seguir en el gobierno, no da una sola señal, libere a los presos de la oposición que tiene. ¿Quién libera? Y salvando las distancias no podemos comparar Brasil, las instituciones de Brasil con Venezuela. Maduro se apropió del poder judicial, se apropió de todos los aparatos periodísticos, se apropió de todo, de las cadenas nacionales que las maneja él, del Wi-Fi, que le cortan el Wi-Fi a la gente. Eso no tiene discusión, eso no tiene discusión en el mundo, y la presión del mundo ha servido para que, al menos ahora, dice que quiere dialogar. Yo no le creo. Y ese diálogo es estirar para no hacer nada. Si quiere hacer algo, señor Maduro, libere a los presos. Haga algo por su gente que no lo ha hecho. Bien, yo sé que después le voy a dar... No, yo tomo nota. Ya vi que va tomando nota. Tranquilo, yo tomo nota. Yo creo que todos quisiéramos que el diálogo prospere. En esta oportunidad creo que lo que Maduro está haciendo es de algún modo ganando tiempo, porque poco después del audio que veíamos, de las imágenes que veíamos, se lo escuchaba hablar, bueno, de este diputado, hablando prácticamente de diputado Lucho. Sí, de que le va a caer el peso de la justicia. De que obviamente no es representativo a su entender de nadie. Lo calificó de extravagante. Maduro calificó de extravagante a este diputado. Y entonces creo que lo que se ve en determinados ámbitos, luego parece bastante imposible de que se cumpla. Él mismo dice, no voy a renunciar. Entonces, para negociar, creo que ambas partes tendrían que ceder y buscar un camino del medio. Yo no visualizo, tal vez alguien que conoce más de esa realidad, encuentre cuál es el camino del medio. No creo que Maduro esté dispuesto a llamar a elecciones anticipadas. No lo creo hoy. A ver, Ale. Rapidito, porque estamos sobre la hora de la tanda. Primero cito una información, y es que el ex canciller, Enrique Iglesias, ve con muy buenos ojos la iniciativa de Uruguay y México. Espero que Enrique Iglesias no lo acusen de defensor de los violadores de derecho humano. ¿Por qué? Porque Enrique Iglesias sabe que de estas situaciones, como lo sabemos nosotros, repito una vez más, se sale dialogando y negociando. ¿Qué tan creíble es la una o las dos partes? Bueno, es un tema que habrá que ver, pero me parece que a la luz de lo que ayer a esta misma hora teníamos, hoy estamos en un panorama mejor. Ahora están hablando justamente Maduro y Guaidó, así que vamos a ver, no entre ellos, están haciendo declaraciones, vamos a ver qué podemos arrojar. Entonces, todo el tiempo, cada minuto es información nueva. Sí, exactamente, pero yo creo que no debemos una vez más, aunque no nos guste o aunque nos corran con insultos y con ofensas, no debemos apartarnos de que la idea es el camino de la negociación es el que permite la salida a Venezuela. Hacemos una pausa y ya retomamos con el tema, y por supuesto nuestro invitado va a poder responder de todas las notas que fue tomando ante los pronunciamientos del paréntesis. Ya me olvido ya. Ya me olvido.